Hace aproximadamente 35 años, la señora Ana Valenzuela atiende con una sonrisa y noble disposición a su clientela en la ciudad de Osorno, en uno de los muchos emblemáticos locales comerciales de la comuna. Hablamos del Renania, que lleva funcionando cerca de 60 años. Hizo una pausa en sus actividades diarias para conversar con nosotros y comentar la historia de este local, que como muchos otros, se homenajean en una nueva conmemoración del Día Nacional del Comercio. La chica del Renania, como es conocida, dio a conocer la importancia de contar en Osorno con una empresa de tradición y de tantos años como esta, comentando que han visto como varios comercios de antaño han ido desapareciendo. Yo lo veo que sí tiene bastante importancia. Acá nosotros, como estamos ubicados en Ramírez, esto es la calle del comercio, nosotros vimos como se fue la reina, que era tradición también, y como se fue acá al lado la Gran Vía. Y después en el centro quedó Renania, de los antiguos, quedamos solamente nosotros. Y en la galería también. La galería de Centro Osorno se inauguró con este local, que es la jefa de las señoras Edi Rodríguez, que es dueña de este establecimiento, y se inauguró. Entonces, generaciones de 10 años atrás, dos décadas, vienen y saben que llegando Osorno Ramírez está Renania acá. Un día en donde el gremio lleva a efecto un acto cívico patriótico en el monumento a Diego Portales Palazuelos, patrono de la actividad comercial que está ubicado en la plazuela Yungay, evento en donde estuvo presente uno de los representantes del emblemático barrio Lynch, el presidente de su Cámara de Comercio, Mario Uribe, quien expresó que ha sido una lucha constante tras la llegada de las grandes empresas del retail. Sin embargo, no se dan por vencidos, asegurando que este sector de Osorno seguirá trabajando para mantenerse de pie. Precisamente no lo podría decir, pero el barrio Lynch tiene una trayectoria de unos 60, 65 años, y no calculo mal, capaz que se llama comercialmente, era uno de los barrios más comerciales de Osorno antiguamente, hasta que empezaron a llegar las tiendas grandes, el público se empezó a venir al centro y quedamos un poco sin clientes, pero el trabajo que hemos estado haciendo desde esa época hasta ahora hemos logrado varios avances. De hecho, ahora estamos con la Cámara de Comercio que formamos en el barrio Lynch para poder lograr más objetivos para mejorar el barrio y así poder fomentar que la gente nos visite a diario al barrio. En la misma instancia, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios e Industrias de Osorno, Juan Horacio Carrasco, señaló cuáles serán los grandes desafíos que tienen como gremio a nivel nacional. Tenemos grandes desafíos, primero que nada en función del viaje que hicimos de la misión comercial a Rusia, es abrirnos desde Osorno, desde la región, hacia mercados tan potentes como el ruso y el bielorrusio. Estamos muy preocupados del tema del agua, del mal uso que hacemos del agua, de la poca optimización. El 80% del agua dulce se va al mar y no se aprovecha. En ese sentido, estamos organizando una misión de importantes empresas españolas hacia Osorno para poder evaluar y hacer un seminario con respecto al uso del agua. También junto a la Cámara Nacional tenemos una campaña que se llama Juguemos Limpio. Ha sido un proceso difícil para los comerciantes locales mantenerse estables, más aún con la llegada de la tecnología y el comercio ilegal, como asimismo con las grandes empresas. Sin embargo, para el presidente de la Cámara de Comercio, detallista de Osorno, Sergio Anuch, el comercio pequeño nunca desaparecerá. Los supermercados están pasando por algún problema y ese problema beneficia a los chicos porque ellos no pueden vender un producto de un cuarto de kilo, un octavo, 200 pesos, 300 pesos. No, ellos venden cantidades y eso es bueno para nosotros. Es por eso que el comercio detallista no va a desaparecer nunca. Se piensa que existe un dejo de temor en los antiguos empresarios locales ante la serie de nuevos comercios que vienen del extranjero, pero demuestran todo lo contrario, apelando a la tradición y a la fidelidad de la clientela, tal y como lo dice la chica del Renania. Nosotros juramos atrapar al cliente, que se quede con nosotros, que se quede contento y los vendedores también, los vendedores, los jefes locales, la empresa, la comunicación, todo juega.